Juan Manuel Utrilla Constantino visita a las familias afectadas. Tremenda tormenta la que azotó al municipio de Yajalón la tarde de este lunes veintidós de julio en donde aproximadamente a las dos de la tarde las fuertes lluvias llegaron a la cabecera municipal. Ante esto el mandatario municipal Juan Manuel Utrilla Constantino se trasladó a los lugares afectados para supervisar de cerca y dar atención adecuada a los afectados. En este recorrido estuvieron los elementos de protección civil, la policía municipal y la Cruz Roja Mexicana.